Armado de Cobras, dos minutos, para punto de cierre. Ok, de Armado. 15 de 10, ahora mismo a 12 millas, 330, más o menos 330, 335. El uno tiene contacto, Armado de Cobras, los helicópteros en el morro, 11 millas. A las 12 y media bajos. Visual. Armado de Cobras, 03, dos aviones, confirmamos visual con dos helos. Armado de Cobras, ¿me confirma velocidad? 120. Confiado, vamos a 150 detrás de vosotros. Dos de uno, bajando velocidad. Dos. Cobras, de Armada, 120, no. Confiado. Dos de uno, Tobras a 60, Stolfrat. 50 Tobras. Cobras, Armada, estado de Salve, Estocola. Acelerando a 130, para entrar a formación. Confiado, los Cobras a 120. 270 mudas. – Silencio ND.